Música Bueno, este año tengo, tenemos todo el equipo la suerte de estar compitiendo con una idea que se llama People are the Places para Aeroméxico que es una idea que hemos estado, bueno, que estuvimos desarrollando durante un par de años para conseguir que fuera posible. Es una idea que lo que pretende es ofrecer a las personas a través de Aeroméxico de cambiar la lógica de la venta de boletos de avión. Busca que ahora tú, por ejemplo, en lugar de volar de México a Nueva York te puedas comprar un vuelo de Luisa a Patricio, que está en Nueva York. O sea, cambiar las personas, o sea, convertir los destinos en personas, o personas que son destinos. Que es una idea que, básicamente, el pensamiento creativo para e-commerce, para Aeroméxico y que nace justo de un punto de vista como muy humano, ¿no? En cuanto a, vamos, si cada uno de nosotros somos un destino posible, pues eso te cambia completamente la lógica y los motivos para los cuales podrías tomar un vuelo, ¿no? Para los cuales podrías viajar. Pero yo siento que siempre que conseguimos enfocar las cosas desde un planteamiento humano o desde un planteamiento de, híjole, ¿cómo puedo hacer para que esto haga clic con la gente, ¿no? Que detone una emoción, que detone un sentimiento, que detone una reflexión. Vamos, es la clave, o es clave, este, para poder realmente conectar, ¿no? Y a mí me gusta, o sea, o me cuesta a mí pensar de otra manera. De hecho, diría que cuando se trata de proyectos, porque hay que hacerlos también, en los que no involucra ese tipo de dimensión humana, o que se queda más en un rollo más promocional o un rollo más, digamos, superficial, a mí me, vamos, no me emociona tanto, ¿no? Hay que hacerlo y se hace, pero no me emociona tanto. Y sí, creo que al final de cuentas lo que hacemos es, o pues deberíamos estar haciendo siempre, ser muy curadores, ¿no? De las emociones de las personas, de lo que pueden sentir, de lo que les podemos hacer sentir. Y creo y estoy convencido que se trata de, el trabajo nuestro agarra mucho valor cuando lo estamos enfocando como un regalo para las personas, como un regalo para, llámale, consumidor, usuario, ser humano, vecino, persona, al final. Cuando es un regalo, cambia mucho incluso la manera de pensar, ¿no? La generosidad, ¿no? Que eso conlleva. Yo creo muchísimo en eso. A ver, hay diferentes enfoques, creo que hay tantos puntos de vista en maneras de hacer en esta industria, como hay profesionales en esta industria. Es indudable, ¿no? Que muchos colegas, a veces por ambición propia, a veces por presión de sus propias compañías, de sus propias agencias, tienen el foco puesto en los premios, como primer objetivo al trabajar. Yo creo que es una presión, es una presión absurda, es una presión que no nos hace ningún bien como industria. Creo que es una, incluso, en muchos casos, cuando vemos, es que se huele, ¿no? Cuando ves campañas que están siendo pensadas y hechas expresamente para ganar premios, que pueden ser ideas increíbles, pero que luego al final ves que, o sea, incluso habiendo marcas tremendas, poderosas detrás, no las hacen, ¿no? Las ideas se quedan en un board o se quedan en un case study para ganar un premio y se queda ahí, ¿no? O sea, no tiene más trascendencia. Yo creo que eso no nos hace ningún bien, honestamente, yo creo que eso nos hace incluso quedar como unos payasos frente a los clientes. Creo que, yo creo en el trabajo real. Creo que nuestro foco tiene que ser siempre el pensar en hacer un gran trabajo y que una consecuencia de ese gran trabajo pueda ser entre otras cosas, que sea reconocida por el gremio en un festival creativo, ¿no? Y fantástico cuando eso pasa, ¿eh? A todos nos gusta ganar, pero no es el mismo enfoque y no se siente de la misma manera. Hay muchos chavos dentro del gremio, en México y fuera de México, que, claro, se la pasan pensando nada más en, chicos, es que quiero ganar premios, quiero ganar premios, quiero ganar premios. Y sí, o sea, también es importante y también es algo lindo, es algo gratificante y que te puede ayudar a construir la carrera. Pero nada te construye, ¿no?, como saber ser un publicista, ¿no?, profesionalmente. El saber resolver problemas en el día a día y como ellos, y fíjense, es mucho más difícil el pensar un trabajo real, ¿no?, que realmente el cliente te lo compre, que lo ejecutas, que le llegue a las personas, ¿no? Y que además la idea sea tan buena que puede estar compitiendo un festival. Es difícil, es jodidísimo, pero se puede. Se puede e incluso si lo vemos en un foro como este en Cannes, vamos, los anglosajones lo consiguen, ¿no?, de alguna manera. Muchos europeos lo consiguen, muchos norteamericanos lo consiguen, australianos, asiáticos, ¿no? ¿Por qué nosotros no podríamos? Porque yo no entiendo, por ejemplo, la lógica, o es a lo que yo nunca le he dedicado un minuto, ¿no?, de pensamiento, ¿no?, en decir, ah, vamos a pensar unos truchos, ¿no? Vamos a pensar trabajo fake, para que se vea lindo en un board, ¿no?, para un festival. Vamos, de nuevo, lo respeto. Entiendo muchas veces por qué hay gente que lo hace, pero yo creo que, o sea, yo no comulgo con eso, ¿no? Creo que es importante el saber enfocar el trabajo desde un lugar, desde un lugar sano, ¿no? Si tienes y haces realmente un gran proyecto y una gran idea, si realmente el trabajo es muy bueno, ¿no?, tendrá consecuencias buenas y esas consecuencias buenas incluyen el ganar un premio. No creo que hacerlo al revés para mí sea adecuado, ¿no? Creo que no está bueno y, de nuevo, siento que no nos hace bien. No nos hace bien porque además se palpa, se siente, se huele, o sea, está clarísimo, ¿no?, cuando no es real. Y eso no quita que haya una gran idea detrás, ¿eh?, ojo. Y esto no tiene que ver con talento, no tiene que ver con la capacidad de realmente pensar una idea. Y el talento no para bajarla bien, para redactarla, para escribirla, ¿no?, para producirla incluso. Eso no se cuestiona, ¿no? Y creo que somos de los países, a mí me parece, de ellos te convenceron, los más talentosos del mundo. Pero la práctica que te lleva a poner el foco, ¿no?, en decir, ah, mira, ahora van a salir o va a salir esta campaña, curiosamente, dos semanas antes del festival, que además, ¿no?, lo vemos, ¿no?, y el caso puede estar hermoso y la idea puede ser grandiosa, pero nadie la vio. O sea, y nadie me refiero, no al gremio publicitario, la gente, las personas, los consumidores de dicha marca. Entonces, creo que tenemos, para mí, ¿no?, que es más difícil poner el foco en el trabajo, que el trabajo del día al día se pueda convertir en algo fuerte, en algo hermoso, en algo glorioso, en una gran idea. Sí, sí, es más difícil. Pero yo siento, yo siento que se puede lograr y creo que tenemos el talento, ¿no?, de sobra en México para poder empujar en ese sentido, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista. Creo que el trabajo real es más ganador siempre.